Buenas tardes señores telespectadores Muppet Roller 2021 el show de los Muppet hoy con una estrella que nos visita del extranjero pero chileno ojo marcó época también en el hockey chileno y sigue marcando época también igual que su hermano por allá no voy a hoy nos acompaña en el panel estable se incorpora un nuevo Muppet a eh quiero darle la bienvenida al programa a Álvaro Mesa ¿Cómo estás Álvaro? Buenas tardes. Bravo. Bravo. Bravo Álvaro. Gracias. Bravo. Gracias nuevamente por invitarme eh lo estable vamos a tener que conversarlo no pero ni un problema cuando ustedes dispongan gracias por la invitación una vez más. Qué bueno cuando haya que acompañarlo y ayudarlo. Muchas gracias Álvaro por tu por tu aporte ¿Ah? Y el hombre que hace posible que esta cosa salga al aire ¿Verdad? Este programa todos los días lunes que no hemos fallado absolutamente yo creo que nunca desde que iniciamos este 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 desafío hemos estado siempre siempre al aire todos los lunes los martes a lo mejor hemos cambiado por ahí de horario pero hemos estado el fin de semana estuvimos transmitiendo de hecho parte del torneo nacional también el día sábado eh y el hombre que hace posible eso que salga que ustedes lo puedan ver es Sergio Contreras para que empiega un aplauso ¿Cómo estás Sergio? Buenas tardes. Bravo Sergio. Bravo. Viva yo, viva yo. Bravo. Viva yo, viva yo, viva yo. Ya. Ya. Como lo que siempre conversamos que esto no no es muy reconocido porque nos sacamos voy a voy a hablar en francés hoy día porque estamos con Cristian yo nos sacamos las chuchas para hacer todas estas cuestiones y y quién no quién no ¿Quién no? ¿Quién no agradece algo? Nadie. ¿Ah? Oye pero bueno. Así es largosa nomás. Así no más mira quiero eh referirme a una a unas palabras que dijo el el ¿Cómo se llama? El conde François de la Roche-Facoult no sé cómo se llama pero es una frase muy importante que dice la pasión hace idiotas a los hombres más inteligentes y hace a los mayores idiotas. Mirá. Inteligente. Para que vea que la pasión la pasión que tenemos nosotros por hacer estas cosas eh a los que son idiotas los pone inteligente y a los que son inteligente lo hace idiota. Bueno es para pensar eso. ¿Qué no habrá afectado a nosotros? Claro. ¿Qué no habrá afectado a nosotros? Exactamente. ¿Qué no habrá afectado a nosotros? Oye. Afectado. Y nada y tenemos un súper invitado y cuélguense por el facebook nomás porque no tenemos las otras redes sociales hoy día y manden mensajes, manden saludos, comenten, hagan todo lo que quieran porque esto nos sirve a nosotros. Mientras más personas nos vean mientras más compartan, mientras más mientras más lo comenten. En el mismo partido el el sábado pasado habían personas que estaban preguntando oye y por dónde los ven. Bueno y si la gente no lo comparte cómo van a saber esto. Realmente no. Tiene que compartir el tiene que compartir el programa para poder verlo para el partido todo buenísimo los partidos fin de semana. Sí. Pues la adulta femenina fue Rinos Pat con estudiantil San Miguel. Muy muy bueno los partidos entretenidos. Muy bueno si el sol sí nos golpeó un poco. Hace bastante calor. La temperatura nos pasó un poco la cuenta. Sí. Pero pero ahí estuvimos. Los Muppets ahí están siempre. Bueno demos la bienvenida entonces. Voy a contar un poco el invitado que nos acompaña el día de hoy. Mira te podría decir yo que familia de joquistas. Fanático su papá, su mamá, su hermano para qué decir que ya lo vamos a tener más adelante en un programa. Marco historia al arco a la portería de de del hockey patín en nuestro país. Año ochenta, década de los ochenta. Fue uno de los primeros jugadores que emigró al extranjero. Él ya nos va a contar detalles sobre sobre su formación y sobre el desarrollo de su carrera en el extranjero. Apasionado por el por este deporte como él solo, como él solo. Quiero dar la bienvenida a este programa a don Cristian Espinosa, para quien pido un aplauso. ¿Cómo estás Cristian? Buenas tardes. Bravo, 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 bravo. Gracias, Guante, por las palabras, pero te excediste un poquito, te excediste. En realidad, la verdad que no soy uno de los primeros, hubieron mucho antes que yo, que viajaron a Europa y muchos mejores jugadores. Tuve la suerte, sí que te puedo decir, de viajar y estar ahí, pero básicamente quería hacer una acotación. Lo primero es agradecerles por la invitación. Hace mucho tiempo que habíamos conversado, pero tú conoces mis raíces y yo soy ídolo, o sea, mi ídolo en realidad es mi hermano Toño. Entonces no, no, me cuesta mucho hablar de mí, me cuesta mucho hablar de mí. No hice muchas cosas en el hockey, creo que fue un jugador discreto en el contexto, pero sí tuve la posibilidad de estudiar y aprender y la vida me, el hockey me dio muchas cosas lindas y otras no tan lindas, pero si uno grafica el contexto general, me sirvió para el camino de mi vida. Eso, ¿no? Y gracias, gracias a ti, Canito, lo conozco, creo que nos conocemos los 10 años, 11 años, algo por ahí. Sergio, tremenda persona, es un señor, es un señor de las transmisiones, es una persona que yo la aprendí a conocer, la conocí en algún minuto, él y yo sabemos dónde, cómo y en qué circunstancias, ¿cierto, Sergio? Pero hace cosas que en realidad debieran hacer muchas otras más personas. Con los medios que tiene, yo creo que es un tremendo profesional. Bueno, y tú igual, te puedo decir, nos conocemos mucho tiempo y nada, un abrazo, gracias por invitarme, no, no quiero, no quiero, ¿cómo se llama? Alargarme en todo este asunto de quién fui o no fui. Lo que hice, lo hice con gusto, con amor, con cariño, con deporte. Oye, bueno, pero comencemos, organicemos este tema de tu, de tu vida joquística, de tu vida deportiva. Cuéntanos un poco para que la gente que nos está viendo, sepa cómo te iniciaste en esto del hockey patín y por qué te metiste a hockey patín. Cuéntanos un poco, partamos de ahí. Nosotros éramos una familia de futbolistas en general, jugábamos en el barrio Independencia, a la pelota, con el chileno ahora, un club emblemático de la zona ahí. Pero en alguna ocasión, mi hermano Toño jugaba fútbol en la U, con el Chico Ofe, en Pelestini, no sé, y muchos más. Y yo lo iba a jugar, yo también estuve jugando en la U, en la edición de inferiores, con compañeros de colegio, de hecho algunos siguieron ahí. Y en alguna ocasión fuimos a ver un partido y había una cancha en Recoleta, y fui a mirar, fui a mirar qué pasaba, y ahí, ahí empezó la historia, de ponerse los patines de los japas, o de fierro en ese tiempo, y no empezó a gustar el deporte. Después, a los años, al año y medio, dos años, que se dio Toño, se nos unió. Se nos unió, pero no solo le pasó a todos. Así que, en ese contexto, te digo, creo haber sido el inicio del hockey en la familia, pero con el orgullo de lo que mi hermano y Ricardo también, Ricardo, tremendo jugador también, y bueno, esa fue la historia de ahí. Después pasamos a la Católica y conocimos a Canito, al padre, y a mucha, tanta gente, tanta gente, que siempre uno quiere recordar, pero a mucha gente. Tuve muchos entrenadores, muchos compañeros buenísimos, gente, gente que diga, en esa época había mucho, era amor al deporte, era, no importaban colores, sino era, era una lealtad, a pesar de que se jugaba duro, pero había una lealtad. Partió el hockey ahí, después ya a los 17 años, más o menos, si tú quieres que te haga una reseña, a los 17 años yo tenía como una posibilidad, ni siquiera porque te lo digo, sino porque Canito me mandó recortes y varios, porque me mandaron cosas y salían muchos artículos de la época y yo, paradójicamente, no lo sabía, y en las cuales decían que Cristian Espinosa, el Cheque a Fecha del Hockey Nacional, y un montón de cosas que, que cuando me los mandan, yo digo, no, en realidad no es que me crean el cuento de ese tema, yo digo, había muchos jugadores, Mauricio Díaz, Muñoz, en fin, Rafa Herrera, tantos jugadores, tantos buenísimos jugadores, pero creo en ese momento, a los 17 años, yo estuve nominado a la selección adulta, y por equis razón de las circunstancias de la vida y la crónica de mi vida, no fui a un mundial, no fui a otro, no fui a otro, etcétera, etcétera. Yo te dije, Walter, te dije una vez, hace tiempo, cuando haga el programa o el libro negro del hockey, te invítame, pero no me ha preguntado, dije la cagada, ¿ah? Dale. Oye, bueno, ya, 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 vamos a resumir, entonces, empezaste con un asunto de barrio, se integraban tus hermanos, después, pero hay un factor importante que tiene que ver mucho, que fue tu papá y tu mamá. En mi viejo era, era súper deportista, entonces, el viejo nos agarraba, íbamos jugar fútbol, y en el auto veníamos todos viviendo, los tres más, y el cubre Osvaldo Andrade, ¿ah? En la católica, faltando dos minutos, y Canito te puede contar, llegábamos los tres, pues imagínate, los tres éramos casi medio equipo, o sea, eh, eh, llegábamos los tres corrientes, creo que la sufrió mucho con nosotros, claro, porque jugábamos fútbol, podíamos jugar hockey, y nos pasó muchas veces, muchas veces, en algunas concentraciones que estábamos, de repente estábamos, yo me acuerdo, estábamos en una vez en el Hotel Osvaldo, y teníamos la Laguna de Zapallán, nos arrancamos, nos fuimos a jugar un partido, volvimos, jugábamos otro partido, y así estuvimos todo el fin de semana, pero bueno, era la pasión y el gusto que teníamos, y también compromiso con el tema del deporte en general, ¿ah? Después de todo eso, de todo lo que era deportivo y todo eso, empieza la vida real, la vida cuando tiene ya, crece a los dicionales, que esté muy joven, solo de año, veinte años, entonces ahí parte otra historia. Oye, lo voy a dar el pase a Álvaro, si te quiere, Álvaro, preguntar algo a Cristian. Sí, yo recuerdo que nuestro vínculo comenzó cuando éramos infantiles, prácticamente, porque la infantil era de todos los menores de quince. El año que uno cumplía dieciséis, me parece, pasaba juvenil, hasta el año que cumplía diecinueve, creo, y después los mayores de diecinueve eran adultos, el corte era súper violento, porque de repente uno tenía diez, once años y jugaba con jugadores prácticamente de quince años. Entonces, recuerdo que llegó el Toño, llegó Ricardo también y Cristian. Cristian es de la misma época mía, o sea, coincidimos, y yo coincidí también con Ricardo. Con el Toño alcancé a hacer reserva de él, porque yo soy un año, dos años más chico que Toño. Pero Toño después despegó y ya fue inalcanzable, brillarlo. Por ahí hay una foto que tiene el productor que yo siempre que la veo, digo, un honor, está Jaime Cabello, está Toño, está Ramón Méndez, y estoy yo por ahí, entonces, si me dejaban afuera, como les decía a usted, era el primero, el primero, si me dejaban adentro, yo era el primero que le iba a decir al linchonado que se quedó como, porque no había por dónde. Y ahí se produjo una coyuntura que creo que Jaime Cabello se fue a Estados Unidos, me parece. O dejó de jugar, no sé, pero algo pasó con él, y quedó el cupo, y al mundial siguiente del 80, que fue el 82 en Portugal, ahí fue Toño y fue el Chapulín Méndez, el Ramón. Y en ese mundial debe ser el que, uno de los mundiales que no estuvo Cristian, porque ahí había una generación súper fuerte de juveniles, que me recuerdo entrenábamos en el Parque O'Higgins, y era súper fuerte. Ese es un campeonato en el Estadio de Chile. Mira, ahí está el Rachi, Rachi Jatip Aguilera, arriba. Y el mauricio. Tremendo médico, chuta, una eminencia, traumatólogo. Y está el Mauricio Prince, el otro día lo vi en Peñaflor. Mauricio Prince, también, tremendo, tremendo equipo. Tenía Guachipano, Cachunope, Prince, no me acuerdo mal los nombres, pero... Mauricio Prince, tiene Guachipano. Sí, Guachipano. Mira, ahí está el Valo, el Valo, el Cristian Boza, Juan Carlos está abajo, Canito está al lado, Ricardo está el Omar Cariño. Y el que está al lado del que está doblado, que el Cristian Boza, ese chiquitito era yo, me sacaban la cresta, Walter, me pegaban como monos, puta, ¿qué crees? Porque yo era chico, Toño era mucho más alto, entonces me daban como homo en fiestas. Ahí salimos campeones por diferencia de goles, ahí está la tabla arriba. 11.60 goles, Guachipato 11.55 goles. Algo me comentaron una vez, disculpa, Álvaro, que los partidos eran la muerte ahí con Guachipato, ¿ah? No, ahí está el Valo. Muy impuesto. Lo que pasa, Walter, que Guachipato tenía un equipo hermoso, saliendo de jugar, de verlos arriba, eran disciplinados, ordenados, te daban duro, pero había que saber recibir. No, y le pegaban todo el arco, todo ahí. No, no, bueno, el que menos le pegaba era el Cacho López y pegaba como mula. ¡Oh, el Cacho López! Claro, fue a 50 en esa época. Imagínate jugar con esa gente, Canito, nosotros la sufríamos, pero aprendimos. Con el tiempo hay una generación, yo recuerdo el Rafa Herrera, el Mauricio, y varios, así, varios. De que no, no chistábamos. Nos pegaban y... Al fin, yo la... No te quedabas callado y ya. Se acabó el problema. Ahora prepárate después. Ese era el tema. Ese era el tema. Pero, pero nunca con mala intención. Siempre protegiendo al equipo y a, y la integridad física. A mí se me pasó la mano una vez con un argentino, pero, anyway. Oye, oye, Cristian, cuéntame un poco, ¿quién eran los entrenadores que tuviste tú en ese periodo formativo? Uf, hay uno que es de la Chile, nunca me acuerdo, no, de la Chile, el primero. Bueno, estaba Enrique Nicolás, pero después pasamos a la Católica, estaba don Osvaldo, tu papá, tu papá, eh, estaba un empleo verde, con un empleo, y después estaba, eh, chucha, ya, el Mario, el Mario Espadaro, ya, ya, Mario Espadaro, ya. Mira, mira, o sea, tuviste puro entrenadores de, 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 de buen talante, como se dice ahora, o sea, tuviste muy buenos entrenadores, entonces, exigente. El último, no sé si era tan bueno, pero, entrenador. Bueno, no siempre son el gusto de uno de los entrenadores, pero, pero tuviste gente que marcó alguna época en el, en el tema del hockey como entrenadores. Oye, y ya, tuviste en la Católica, por lo que puedes prender, ¿verdad? Tuviste mucho tiempo en la Católica. Harto tiempo, como hasta los ochentas. Mucho años. 81, por ahí llegaste, ¿te acuerdas que jugaste en el Nacional? En el 69, no, en el 69, yo creo, porque después, no por ser inteligente, entré a la universidad, por cupo deportivo, bueno, saqué los puntos necesarios para el cupo deportivo, pero, ahí me tuve que ir a la U, porque entré a la Universidad de Chile, que después fue la UNCE. Pues yo entré a la Universidad de Chile y salí cuando era UNCE. Ahora me acuerdo porque alcanzamos a jugar en contra en juveniles todavía. Claro, claro. Me recuerdo que tu hermano. Entonces, fue la etapa mía, la etapa mía de, ya, de la Universidad, de, de otro tipo de cosas, ya. Aparte de otra etapa, igual. La, la más linda fue, la más linda fue esa de, para ser la Católica, con tono, Nopaldo Andrade, FU, que no íbamos a vía, Nopaldo. Paz, descanse, Nopaldo. Oye, cuéntame. Oye, es que esa gente era, bueno, tengo muy lindos recuerdos. Muy lindos. Oye, y cuéntame, ¿cómo, cómo era la, la viniendo a la hora con la retrospectiva de más edad? ¿Cómo era el estímulo que había para que hubiesen equipo? ¿Cómo se desarrollaban los campeonatos en esa época? En la época, yo me acuerdo de los nacionales. Mira, este que se mueve para allá, pero Sergio Villegas, puta que le hizo bien al coque, Sergito, perdón. Puta que Sergito fue, fue el que movía campeonato y hacía todo. La televisión, o sea, había una discusión extraordinaria. Yo creo que faltan hombres como él, y yo sé que ya no está, pero, pero lindas personas y que, y que vieron, vieron al coque muchísimo. No fueron jugadores, no fueron entrenadores, no fueron dirigentes, pero fue, fueron personas que, como él, que aportaron tanto al coque y nos ayudó a, ayudó a difundir en general a mucha, mucha gente con los campeonatos que él hacía. Yo creo que eso es lo que gente honesta, gente que haga cosas en pro del deporte y no en pro de intereses personales, de clubes, o no sé. Cristian, hay que recordar también a los dirigentes de la federación, que en ese tiempo a nosotros nos tocó, por ejemplo, a los nacionales en el estado de Chile, que fueron organizados por, por la federación y estaba el que nos silba a cargo de la federación. Que nos silba. Así es. Que fue en nuestra época, estuvo, estuvo Leóncio Medina, eran súper bien organizados, incluso los niños que venían del sur se quedaban en el mismo estadio, estaba todo, todo bajo control, o sea, no había, no había improvisación, las ceremonias, hoy le fueron de carabineros, que el cuerpo de no sé dónde, o sea, era espectacular, música en vivo. Canito, yo creo, yo creo que eso, perdón que te interrumpa, Canito, yo creo que eso eran, eran todos pesos pesados, todos, habláis del que nos silba, eran todos, entonces no podían saltarse una situación porque iban a tener otro al lado apretándolo, yo creo que eso es lo que faltaba, había mucha gente que hacía cosas en su momento, entonces si uno quería desbandarse un poco, tenía varios más que eran tan buenos como ellos, y siempre preocupado de las cosas que se hacían en la extracción, ¿ah? Ese, ese es un tema, ese es un tema, yo, bueno, después yo vi la etapa cuando salí ahí, no sé quién estaba, ahí es un calito más acordado, quién estaba de, de dirigente en la federación. Leóncio. Leóncio. No, Leóncio. De los ochenta, no, después estuvo. No, no, cuando, cuando, cuando yo me fui a Italia no querían que me fuera. Canito, ¿quién estaba? ¿Puede ser Francisco Azar? Puede ser, ¿ah? Que cobraron, ¿te acordáis que no querían como el Cristiano? Ah, empezaron, empezaron a cobrar igual que en Argentina, creo. Y me cobraron dos mil dólares para que no me fuera, y que no, y no, dos mil dólares, y dos mil, el pase, yo creo que soy el único chileno que le han pagado, yo soy malo con otros que se han ido, pero yo creo que el único que han pagado dos mil dólares por un pase, ¿eh? Mira. No, generalmente los jugadores se han liberado de acá, se iban sin pago a ninguno. Pero, oye, pero para para la mala juega mía, no fui liberado, pongo. Claro. No fui liberado. No, 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 cobraron, cobraron y recibieron la plata. Lo que pasa es que en Argentina, cuando se iba a un jugador los clubes que se lo llevaban de Italia en esa época que era la mejor liga del momento en esa época en los 80 cobraban los clubes entre ellos se arreglaban y aparte la federación la federación o sea, no es la federación ¿cuánto se llama la de Argentina? la confederación es allá cobraba un seguro que eran mil dólares para si el jugador superior, si eso se devolvía a algún lado no, me parece que no no cobraban no se le cobró excepto ¿por qué? tenía una razón porque yo estaba recién regresando tenía que mantener una familia entonces me costaba mucho o sea, yo tomarlo tini y me iba al camarín hizo un campeonato que invitó con Jaime Frías me invitó y yo jugué a campeonato y saco el cómico tú te lo dejó de actuar después me dijeron lo que había dicho y yo no sabía lo que era pero tú puedes jugar en el carnet entonces el próximo viernes tiene que estar ahí partió la historia cuando ellos dicen que el próximo viernes que tiene que estar a los de la federación se le lanzaron las antenitas y dos mil dólares pero si nadie a nadie le han cobrado me pusieron unas trabas Walter que te las te las quiero ver fue difícil y esas trabas significaron porque el club mío tenía la posibilidad de llevar a otro jugador y el segundo jugador costaba cinco mil dólares en la inscripción y cuando se gastaron dos mil dólares en mí en el pase no pudieron inscribir a otros yo podría haber llevado no sé a Ricardo o cualquier otro que estuviera ahí al club donde yo me iba y no se pudo hacer por el tema de la federación mira o sea que la federación no ha facilitado parece históricamente las cosas a los deportistas y las han puesto más bien trabas algunos algunos oye Cristian disculpa que año te fuiste 186 187 ganido porque tengo el listado que publicaron de nuestro día en el programa y sale que en el 85 estuvo Oscar Núñez no Oscar Núñez Oscar Núñez Oscar Núñez el presidente de la federación y en los 85 estuvo él y el 86 y 87 el 11 omedina yo yo me llevo 86 87 87 ya vamos ok ordenemos entonces iniciaste cosas de barrio como lo hablábamos con tus papás fueron uno de los impulsores de tu carrera joquística junto a tus hermanos ¿verdad? y de ahí después de estar muchos años en católica emigraste al extranjero cuéntame ¿qué significó tu llegada ya a jugar a un equipo a un nuevo equipo nueva gente nuevo territorio nuevo todo bueno bueno después tuve la U fui entrenador de la U y todo eso bueno pero cuando me fui a Italia era paradójico ¿verdad? porque yo no sabía italiano ¿verdad? ¿qué cosa? obviamente entonces me mandan a Roma creo que fui a Roma y ya tenían arreglado bien Roma y en ese tiempo una gran mayoría de jugadores se iba solamente por Vito Yanocho de la casa y comida entonces yo no podía irme por casa y comida porque yo tenía familia entonces tenía que mantener una familia y y logré un contrato que creo que eh que en realidad lo que me pagaban allá era como seis o siete veces más de lo que ganaba acá haciendo clases de profesor en el banco del trabajo en la dispreca en el restar en el San Agustín yo fui el primer entrenador de San Agustín después de José Luis Ruiz que él era el que manejó inició pero el entrenador primero que estuvo de San Agustín fui yo pero como yo estaba en la universidad pero entonces yo ganaba un dinero y cuando me dicen para jugar hoy te vamos a pagar tal cosa y eso se lo debo a un señor que se llama Humberto Motini que ayudó mucho a los baldos a todo y a mucha gente eh porque él consiguió para mí un dinero que te lo prometo que no no pensé que podía ganar y aparte de eso yo hacía otras cosas estaba vino siempre la busqué me fui allá cuando llego te cuento la historia como llegué como fue la llegada o qué querés saber eso eso como llegaste cuando llegaste ya llego llego me encuentro en Goricia arriba de repente en la caima me encuentro con el Coco Pizarro ¿no? en la calle no encuentro entonces él iba al club de Goricia a probarse y a mí me estaban mandando la misma cosa entonces ahí tuve una conversación yo llamo a Humberto Motini le digo mira ¿sabes qué? aquí hay esta situación me dijo no, no, no vente tómate el tren yo le dije sí pero tengo mis patines en el estadio porque a ti dejabas todo en el estadio tómate el tren y vente al hoy yo le digo ok pero vente ya porque quedaba uno o dos días para terminar la inscripción entonces yo agarro el tren de hecho tengo una foto por ahí sentado en los binarios en las cuestiones y me voy a Lodi me agarran ahí llego al estadio y estando afuera estaban jugando Copa Italia que son los de primera con segunda y estaba jugando el Monza con nosotros con el Lodi con el equipo que yo y llego ahí yo no tenía ni idea me pasan un papel firma aquí y Toño mi hermano es muy amigo del Agüero Mario Agüero entonces muy amigo carrerista los dos y amigo de mucho tiempo entonces yo hablo con el Agüero y digo mira me están diciendo que firma aquí cuando él lee lo que me están ofreciendo me dice firma que estáis pensando si firma eso era yo creo que muchos de los jugadores que estaban ninguno tenía esa condición ahora porque me la dio en un botín porque yo cuando le hablé con él yo tengo familia cambió la situación de un muchacho que se va solo y no tiene responsabilidad entonces me consiguió una muy buena situación y ahí me agarra el Mario Agüero y nos toqué esto era un día miércoles una cosa así y el sábado jugábamos en Monza y bueno ahí fue mi primer partido el día sábado en Monza la ciudad de Monza ahí partió ya más o menos oye que o sea no que es loco pero que que aventura más grande tener que ir a otra a otra parte de esa manera y haber llegado a una parte en donde prácticamente no conocías el idioma donde tenías que firmar algo que no entendías y que fuiste más joven que tú tenías familia entonces no no eras tú un joven que iba a la aventura sino que tenías ya responsabilidades que cumplir bueno de hecho tuve varias críticas de algunos jugadores que se fueron que cómo me iba dejando a mi familia a mis hijos y yo dije bueno lo que voy a ganar no es el ar por la familia y yo peleé bueno al año siguiente mira mira los parados por ahí están un pase gol que me dio el club no ni te cuento hay una historia del club yo había hecho un contrato por tres años entonces el segundo año me iban a seguir pagando lo mismo me había lesionado la rodilla me corté los ligamentos cruzados posterior era el Robocop Canilson se acuerda tenía una rodillera Robocop una limitadora de claro de movimiento de movimiento claro y claro pero claro pero cómo yo vengo y le digo mismo pero más esto o sea casa vito al logo el sueldo que me estaban pagando más los pasajes para mis hijos y mi señora en esa época entonces dije bueno el hockey la pasé mal en algún minuto y hoy día el hockey me estaba devolviendo en ese contexto y ahí ya me fui pero ojo me fui al Cremona que creo Pablito Jara jugó ahí lo que mandé el otro día que hoy día se llama Piede San Jaco como en esa cancha yo jugaba en el Cremona el Piede San Jaco bueno ahí era todo en tercera edición era capitán entrenador hacía todo mira todo toda una aventura toda una aventura de un año a otro ya hubo cambios ya y te tuviste que adaptar rápidamente y encima contaste con la fortuna de tener gente que entendía tu situación familiar y lo pudiste realizar de buena manera chicos está súper entretenida la conversación pero tenemos que ir a la primera a la primera pausa vamos y volvemos de estar por ahí Sergio escuchando aquí estoy hay muchos comentarios que yo no estoy no estoy pudiendo poner al aire a la vuelta los voy a leer sí ok ya ya yo los voy a leer yo los leo vamos y volvemos después de esta pausa con nuestro gran invitado Cristian Espinosa vamos y volvemos y volvemos ya chicos, de vuelta segundo bloque acá con nuestro gran invitado Cristian Espinosa y con un nuevo Muppet que es Álvaro Mesa acá que se incorpora acá al panel de los Muppet y sabiendo la historia que tiene este gran Cristian Espinosa deportivo acá, católica entrenador de la Chile, después migra Italia, etcétera, voy a leer parte de los saludos que hay acá, Jaime Agurto Román dice, saludos a los panelistas y también a los invitados Rodolfo Pito Cortés dice, hola usted con tanta experiencia ¿cómo fomentaría el hockey en series menores? y arreglaría este campeonato decadente y triste en el cual los clubes no tienen series menores para competir gracias, hay una pregunta ahí para ti Cristian Elías González dice todos grandes, dice Jaime Agurto Román Carito, un gusto saludarte mis cariños a tu papá Mario Mesa Elías González, los tíos, muchos cariños para ellos Jaime Agurto también lo está viendo y Rodrigo Ryan también lo está viendo Carlitos La Torre también lo está viendo Elías González, mis grandes amigos Toñito Cristian y mi gran chico Ricardo Antonio Espinosa, mando saludos también Toño por ahí yo me acuerdo dice Elías González que corría varias canchas para sacar los videos de los partidos para llevarlo a televisión esa fue la pega que hizo, una de las tantas pegas que hizo Sergio Villegas Elías González dice, Cristian tengo todavía el banderín del Lodi que me regalaste bueno ahí están algunas de las cosas los comentarios que hay y Valter de tu participación acá en el programa de los Mappet Valter, tengo un audio que me mandaste a última hora como siempre ¿Yo? ¿Yo? No, no Valter me lo mandó Sergio Sí Valter ¿Ponemos el audio? ¿Pero me lo mandaron a última hora? Oye ¿Ponemos el audio? ¿Ya? Espérame Yo que pero espérate espérate antes del audio déjalo listo lo que pasa es que Jaime Agurto está promocionando que a lo mejor lo conoce Cristiano el Toño también lo de Uy Cari Álvaro también Jaime Agurto está promocionando el hockey de los senior ahí en la cancha de Olferro que está ubicada en ya nos supercasó 40-30 y él está se está iniciando ahí con 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 escuela con los más viejos también que están practicando los días sábados a las 16 horas y nos mandó un audio si lo puede poner director aprovechando esta gran visita Cristiano Espinosa para que nos dé también les dé algunos tips cómo promocionar mejor el hockey de acá Hola Valter ¿Cómo estás? Tanto tiempo oye Valter que los mapes hoy día lunes tienen su su salida al aire para recordarte que por favor no incluyas en una visita quiero hacer una invitación para todo el mundo para todas las personas joquistas y no joquistas que quieran practicar este bello deporte ya sea en todas las ramas ya puede ser escuela juvenil adulto senio ya nosotros estamos practicando todos los días sábado en la cancha que antiguamente era de ferroviario que queda en Ramón subacaso 4030 hacemos la invitación a partir de las 4 de la tarde y a todas las personas que se quieran acercar nosotros estamos atentos y ansiosos de recibir un nuevo integrante a Orferro mi teléfono de celulares es el más 569 327 93 438 por cualquier consulta o dudas que tengan me pueden llamar nomás o mandarme un whatsapp chulo amigo mío sería ideal que lo pudieras transmitir un abrazo grande y saludo a todos los eh TV audientes como ha pasado el tiempo esto lo hablamos nosotros lo de este programa lo hablamos ahí como hace unos 3 años atrás más o menos un poco más incluso oye la cancha está ubicada en Ramón subacaso 4030 y ellos están practicando los días sábados a las 16 horas así que todos los que quieran participar tienen que acercarse allá al recinto para poder incorporar ya sea a los niñitos chicos a sus hijos o que quieren también patinar ellos ¿ya? Walter un poco agradecer a la gente que no escribió no es escribió antes cambiamos sí y agradecer los recuerdos los recuerdos de Cristian también hasta mi padre a Chavos Walter creo que hice con mucha de esta gente ser leal y consecuente con lo que yo pensaba en la vida entonces recibo tanto cariño Walter Sergio Canito como con ustedes tanto cariño que en definitiva sobrepasa todo lo mal que lo pasé en algún minuto con problemas federativos con compañeros con envidias con tantas cosas que suceden en el coque entonces los deportistas en ese contexto me salía el tema pero voy a volver de nuevo porque si no me voy a perder porque quería a Jaime Augusto decirle Jaime si me estás escuchando Mario Padaro Padaro decía Zumba el otro decía entonces de repente ya tira la pelota y pégale y volea y le da y le da y con la máquina hay tantas cosas hoy día hay tantos medios para poder mejorar ese tipo de cosas entonces en ese contexto yo creo que hay que usar un poquito la tecnología los clubes que pueden hacer o inventarla hay varias cosas con un elástico con un neumático de bicicleta con dos pesas para que se pase la pelota salta la parada y tiene a 10 niños haciendo distintas cosas bueno hay mucho 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 que se puede hacer en ese contexto yo entiendo Jaime y debe ser si él quiere ir a algún lugar y que alguien le diga algo son muy poca gente que te lo va a decir en buena ley lamentablemente te va a tirar todo truncado yo te contaba que hice una memoria y la hice estaba Marco Gómez y Cristian Rivero yo cuando volví a Italia traía unos documentos y ahí apareció después con los años creo que Cristian hizo un libro y todo el tema pero aparece prácticamente o básicamente muchas de las cosas que estaban ahí y yo le decía al Cristian Rivero feliz que salga eso ahí ahora ahora maricón no me pusiste ahí atrás pero bueno da lo mismo total mientras sea bueno y esté bien y le sirva a la gente eso es lo que tenemos que entender no tenemos que ver irnos con colores propios en nada de las cosas buscar qué es lo mejor para los muchachos qué es lo mejor para los adultos etcétera etcétera yo de hablar de hockey aprendí a ver el deporte de otra manera me dediqué a ver mucho fútbol americano y lo empecé a entender el ajedrez y empecé a ver el deporte de otra forma mirando no sé como voy a explicarlo yo por eso de repente hay entrenadores buenos malos yo no digo que sea yo bueno o malo hay algunos que perciben de una manera distinta las acciones de juego o hacer los cambios hay buenos técnicos hay buenos entrenadores hay buenos directores técnicos etcétera etcétera buenos profesores de educación física como al revés no tan bueno o que no sirven para la actividad eso más o menos Walter no me quiero alejar más no quiero dar y saludo al Cristian Rivero y saludo a todos Canito me tení un libro que me lo tenés que pasar ok dale oye lo otro que te lo otro que te quería complementar no si el libro está el igual que las fotos están también oye oye a ver ahora ahora no espérame si te vemos te vemos te vemos no había no había morido Sergio si si se cayó se cayó esta cuestión se cayó déjame Sergio me importa mejor que no me escuchara no pero está grabado está grabado está grabado si no te preocupes no tiramos de nuevo oye dime respecto a eso Cristiana lo que tú has manifestado sobre todo lo que es el desarrollo de un joquista Camilo Parra y otros tantos tenían la teoría de que primero era el patín después se agregaba la chueca ¿verdad? otros entrenadores modernos entre comillas modernos dicen que no que ambos elementos tienen que ir juntos tienes que partir con los dos elementos juntos otros con frenos sin frenos etcétera hay distintas tendencias respecto a la iniciación de un niño para que pueda integrarse a esta disciplina ¿cuál es tu visión respecto a eso? yo te digo que bueno lo básico lo básico la visión es el patinaje está claro pero yo no le daría una preparación de 5 o 6 años de patinaje no yo patinaje ¿un año? no, no, no es que no se trata de un año yo entrenamos 3 veces a la semana puedes partir 2 veces a la semana solamente patinaje movimiento adelante atrás manejo el patín el día viernes el tercer día puedes hacer la mitad del entrenamiento pasar el estímulo que perciban que sientan que manejen que vayan viendo de qué se trata el entrenamiento y después vas cambiando hasta que llegue un proceso en la cual los 3 días se dan con las 2 cosas pero eso eso no es tan fácil porque tiene que haber una persona que vaya tomando y valorando ¿sabes quién era muy bueno para eso? Roberto Varga Roberto Varga el papá de Betito tenía una estadística sabía por dónde cómo tirar yo de hecho muchas cosas a la gente mía del hockey ahora en Miami las evaluaciones que hacía ¿te acuerdas? frenada de cuña frenada de cuña de espalda frenada de lado con los dos pies la punta el estudioso del hockey bueno eso es lo que falta gente que sepa gente que sepa y te pueda corregir de una manera en la cual tú le saques provecho al entrenamiento ahora siempre tiene que haber un refuerzo porque son muchos niños muchas veces entonces tú no puedes en el entrenamiento un entrenador se vuelve loco con 20 niños entonces pero en el contexto general ahora tú puedes hacer ciertas evaluaciones y decir oye te falta frenar de lado te falta de izquierda de derecha de cuña adelante atrás y eso es lo que tiene esta semana para ti un entrenamiento va a ser puro de esto junto con esta otra gente tú junto con esta otra gente ahora es medio utópico es medio complicado porque no están los medios para tener en una cancha de hockey tres o cuatro entrenadores no tienen ni el entrenador de arquero los clubes bueno es una cosa claro entonces es difícil un poquito pero no es posible no es imposible yo creo que es una cosa de unificar criterio unificar criterio cuando se hacen todas estas cosas en la federación ya sea en el patín carrera en todo tratar de las personas que saben oye oye ni idea del asunto ni está opinando y haciendo campeonato a la pinta de ellos que no tienen idea cómo se hace ni siquiera un campeonato o lo vieron las realidades del campeonato de Estados Unidos de Europa son otras realidades nuestras ya sea infraestructura cancha pelota cantidad de gente que está a disposición árbitro claro entonces tú tienes que adecuar eso para lo que nosotros tenemos oye Christian y aprovechando que estás tocando ese tema ¿qué crees tú que nos ha pasado en el hockey después de tantos años porque estamos hablando de varias décadas ¿verdad? desde que tú fuiste jugador acá estuve emigrante etcétera ¿qué crees tú que le ha pasado al hockey chilero que no hemos como yo le decía a otra persona que el hockey está estancado porque algunos piensan porque se juega el hockey no se ha estancado pero no hemos tenido un mayor desarrollo piensa tú que por ejemplo lo comentábamos hace un poquito rato con el Cano Mesa todavía tenemos problemas con el tema de las planillas pues ya han pasado tantos años donde se tienen las planillas siempre está el papel los jugadores de pronto los clubes no, hoy día va a jugar con la camiseta número 2 porque la Che no la trajo la que él juega siempre pero va a jugar con la ¿por qué crees tú que todavía seguimos tan en forma tan amateur el hockey siendo que ya han pasado más de 70 años y tenemos esos mismos ripios y lo malo que esos ripios se han ido normalizando con los años y ya pasa a ser como una una situación tal como dice la palabra normal ¿por qué crees tú que nos pasa eso y no todavía el hockey no da el salto todavía dejó en los años que tú jugaste ¿verdad? el hockey tenía algo más de espectáculo tenía algo más se mezclaba más la disciplina pero de pronto vino como un apagón eso cambió ya no se incorporaban las disciplinas como por ejemplo patrín de eje artístico con hockey después de un partido había una muestra patrín de eje artístico después se renovaban los partidos salvo en algunos torneos se hace eso pero no es normalidad no es la norma como se dice en los torneos ¿qué crees tú que nos pasa? son los dirigentes es que los papás son dirigentes y son estacionales mientras están solamente los papás están como están los niños practicando la disciplina ayudan a los clubes porque se sacan la mugre pero después se van los papás o se van los niños se van los papás algunos se quedan como dirigentes otros emigran pero siempre hemos estado con esta cuestión de no mira no es que el hockey no hay cancha se cierran canchas después de pronto se abre otra más se cierran dos se abre una las canchas no están techas todavía aprecian la cantidad de años que han pasado muy pocas ¿por qué crees tú que estamos así? me la pusiste difícil me la pusiste difícil oye pero espérate 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 Cristian espérate Sergio tenemos que ir a la pausa si vamos a ir a la pausa igual ya vamos a ir a la pausa piensa en la respuesta tranquilamente vamos a estar Sergio por ahí o no? si estoy acá espérate Sergio ahí está ahí está vamos a ir a la pausa y volvemos para que Cristian piense en la respuesta de la que le puse difícil dice él y ya y volvemos vamos y volvemos a la pausa a la pausa ahora hay nueve horas no la tengo ya estamos vale que bueno estamos si si vamos vamos a la pausa no pero si ya ya volvimos estamos estamos de vuelta ah ya estamos de vuelta ya bueno ya ya estamos de vuelta chicos entonces último bloque los saludos que me alcanzan a aparecer aquí Federico Jara dice buenas noches querido amigo y mapeteano todos si dice como siempre interesante saludos desde acá de Iquique nos mandan saludos a los a Cristian a los invitados y aparte a los del panel ya bueno te la dejé difícil Cristian la pregunta claro si yo te digo por qué me dejaste difícil el tema porque como no llevo tantos años acá no te puedo dar una respuesta como pero como con con propiedad o con conocimiento solamente una cosa grande un esbozo grande que es lo que yo me he visto en estos tiempos yo me acuerdo hace muchos años que empecé a ver el foque cuando realizabas tú el de los máster ya se veía todo ordenado organizado preparado etc se sigue viendo yo creo que el campeonato de los máster grafica un poco la seriedad y cómo se tienen que hacer las cosas yo no desconozco de verdad que desconozco la federación como los fondos yo sé que Matita está en una pelea grande ahí con el tema pero desconozco yo yo conozco a Rodrigo lo tuve en la U el profesor de educación física igual que yo desconozco cómo funcionan esas cosas no tengo mayor información lo único que yo apelaría a que la gente que esté en la federación se preocupa un poquito de cuáles son las necesidades ya de todas las disciplinas pero en un conjunto de unificar un poco yo por ahí tengo unas medallas yo corrí con el hermano de Canito no con Jorge con Mario con Mario y tengo medallas de plata de oro corríamos en la Alameda en la Alameda en la Alameda en la Alameda nos involucrábamos también nos involucrábamos en las carreras en patines no siendo coronores estábamos igual Juan Carlos Corría Juan Carlos Corría ¿te acuerdas? Juan Carlos Andrade también el baldo pero que pasa que era como era como un grupo de personas de hecho entrenábamos en el parque en la parte de adentro y los de carrera en patines estaban por fuera que en algún momento nos encontrábamos muchas veces y a veces el Mario era buen jugador de hockey entonces de repente se venía a jugar con nosotros de hockey no tenía que él era campeón y era buenísimo en parís pero jugaba porque también entonces yo creo que falta un poquito humildad unificar cosas que los fondos vayan a donde tengan que ir gente que preparada para hacer clínicas clínicas realmente que no tengan que ver con tanta parafernalia ni tanta cosa grande pero si yo yo estuve viendo y por algunos videos de Pablito o Pablo Cara y perfecto perfecto porque en las clínicas también hay que dar ejemplos de vida el sacrificio el esfuerzo el deportista tiene que ser íntegro no solamente el esfuerzo también el niño tiene que entender el esfuerzo que hace el padre para llevarlo para comprarle los implementos hacerle ver es todo mancomunado no solamente le podemos dejar todo esto a la federación a los árbitros a los comunicadores la familia el joven los padres también tienen que tener un poquito de respeto a las cosas que hacen los entrenadores los árbitros yo he visto en alguna oportunidad al árbitro el pobre árbitro se va pero requete contra vapuleado con otras palabras a su casa y la persona está ahí porque le gusta el hockey porque lo que se gana como árbitro no es significativo si está porque le gusta el hockey entonces no hay estos respetos a esa disciplina yo veo Tancanito de árbitro yo lo conocí como árbitro Reyes Don Luis que tremendo árbitro el que no puede considerar y saber y aprender de él está loco o sea no entiende quién es es como en las comunicaciones el que no pueda sacar algo de lo que ustedes han hecho estos 5, 6, 8 años es porque es un tipo que no tiene idea de lo que pasa estos piensan que este programa no puede ser fácil hoy en día yo sé que Sergio tiene un problema súper grande técnico yo lo sé porque lo conversamos y lo está tratando de sacar pero debe estar corriendo como culpa como pulpo pero ¿por qué un profesional? ¿me entiendes? un profesional que está tratando dentro de toda la dificultad que se le presenta está tratando de sacar una cosa adelante igual ahora Cerquito no te preocupes son todos los fantasmas que no querían tener el programa que están saliendo ahí para que yo no saliera pero tranquilo que no no hay nada nada malo todos buenas vibras todos bien nada oye Cristian 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 pero en infraestructura ¿por qué crees tú que no hemos avanzado en tantos años? olvidemos la parte deportiva hay una cosa mira todas las cosas van unidas es que esto es armonía una es consecuencia de la otra para que esté la otra tiene que estar la otra son elementos que tienen que estar todos ¿verdad? pero ¿por qué crees tú que las canchas por ejemplo la cancha de la Universidad de Chile que está ahí los presidentes desapareció la Universidad de Chile hizo un edificio hizo otra cosa no le era rentable a ellos tener ese terreno ahí cuando los joquistas no podían pagar o lo usaban un tiempo después no había plata etc ¿por qué crees tú que ha pasado eso con nuestras canchas? ¿es culpa de los clubes? ¿es culpa de quién? ¿de quiénes son los que iban a hacer algo distinto ahí? yo voy a graficar un poco lo que yo vivo estando en Estados Unidos yo no veía béisbol no veía otro deporte etc ningún deporte ¿qué hacen los americanos? los americanos puede que no te guste el béisbol pero te hacen una producción a los tipos villeras si lleguiste a ser mandada y llevaba a la televisión lo hacía lo vendía vendía el espectáculo un espectáculo tú vas a un torneo ya pasan los aviones yo no siendo americano usted te emociona te emociona ver todo el espectáculo que hay detrás de un evento cualquiera este sea cualquiera entonces ese tipo de cosas yo creo que falta gente profesional yo creo que cuando hacen los campeonatos esto viene se junta el dirigente con esto vamos a hacer este campeonato no contratan una persona que sea de los medios que sea no sé como trabaja la Vale en publicidad haga gente pero profesional es todo empírico vamos haciendo las cosas y como no saben dónde llegar ni cómo apuntar ni a quién preguntarle entonces al final termina siendo un desastre ahora ¿por qué será? yo creo que debe haber dinero para ese tipo de cosas y ahí va una parte que la desconozco yo lo único que pediría y diría que las platas que están destinadas para ese tipo de cosas se cumplan y se hagan contraten gente profesional para cada cosa eso le va a dar rendimiento y fruto no le pueden pagar a un árbitro no sé 15 lucas 20 lucas le pagarán es 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 impresentable es impresentable tiene que haber una situación de que un árbitro podría tiene que agarrar un dinero más y tener ciertas garantías garantías de ir a un espectáculo que tienen que haber paramédicos que tienen que yo no entiendo yo lo veo te lo digo te lo veo por la experiencia a los campeonatos o a las cosas que yo veo del básquetbol de la NBA de ese tipo de cosas es espectacular tú te maravillas por el espectáculo y hay que ver acá mostrar un espectáculo la televisión no le vas a vender problemas tienes que venderle fantasía tienes que venderle colores y eso se hace con los padres oye los equipos lo vamos a hacer de tal manera vamos a usar este tipo de camisetas vamos a hacer que la cancha los papás que lleguen temprano la adornen que cuando vaya la televisión la cosa es la única manera pero creemos o nos quedemos tan grandes yo creo voy a hacer una situación no lo sé si es así que ya pasó el tema de las muchachas que hicieron un campeonato la marcenilla tremendo no seguimos no seguimos aumentando eso que estaba y potenciando nos quedamos ahí y no aprovechamos ni económicamente ni socialmente lo grande que hicieron esta muchacha entonces se quedó y los laureles duraron 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 hasta que se fueron apagando entonces ya no había medio de presión nadie te quiere transmitir nadie te va a transmitir si no fuera por usted por el programa de Matita o cualquiera quien lo ve yo soy re feliz estoy afuera hay muchos que están afuera en España y que de repente los veo está que bonito estar acá afuera y mirar a gente que uno conoció por años y están jugando que bonito ver eso pero es bonito también ver que la competencia en general sea una competencia entretenida que a mi me den ganas de entrar a ver no solo los masters porque conozco a la gente o porque son de la época sino ver los partidos de los demás muchachos porque veo muchos partidos de Barcelona del Reu espectacular o sea tu ves otra situación pero tenemos que hacerlo inclusive mejores que ellos mejores y dicen ¿por qué mejores? claro que podemos Chile tiene capacidad de hacer cosas buenas tiene gente buena profesional aprovechenla aprovechemosla eso Walter Álvaro ¿quieres preguntarle algo a Cristian? sí yo lo que un poco complementando lo que él dice yo creo que aquí la fortaleza y él lo tiene que haber vivido en Europa sobre todo en la época de oro que tuvo Italia en finales o sea los 80 y mediados de los 90 que él es fortalecer los clubes como clubes o sea no puede no puede ser un club que viva de la cuota solamente de los padres y apoderados de los niños que juegan y lo otro de incorporar las demás disciplinas yo recuerdo de haber estado Cristian en un campeonato que se hizo en ese tiempo en el Llano que le abrieron un fondo de la cancha y hicieron una carrera hicieron carrera hicieron patinaje artístico y partidos de hockey las tres disciplinas ha sido la única vez que he visto las tres disciplinas juntas en un recinto que era solamente de hockey porque las otras veces la hacían en el Parque O'Higgins que estaba el único patinódromo que había en esa época que era el Parque O'Higgins la cancha de hockey y ahí también hacían el patinoje artístico pero era espectacular y se llenaba y lo otro en relación a las marcianitas yo digo que se perdió el envión del 80 se perdió el envión de los resultados del 82 del cuarto puesto en Portugal del cuarto puesto aquí en Chile en Talcahuano el 80 del 89 en San Juan y después se perdió el campeonato mundial de las marcianitas que ya ha sido tocar el cielo en ese minuto entonces si no aprovechamos toda esa instancia y se siguen perdiendo como bien se dice hay que profesionalizar toda la disciplina desde los entrenadores los dirigentes y todo porque yo con mucha pena de repente veo me toca arbitrar partido y veo que el que está en la banca es un papá o sea con mucho respeto ponerle a ser papá como dice Cristian si ya los jugadores son carentes de técnica le queremos aplicar táctica estamos estamos súper mal con eso empezaba a trabajar un poco tratar de nivelar lo que se pudiera dentro de la semana y eso un poco resumiendo los temas que se han tocado pero yo creo que el desarrollo pasa mucho por las personas que se hagan cargo pero disculpa Álvaro pero ese desarrollo para que haya gente profesional como dice Cristian como dices tú hay que pagarles no van a venir aquí a trabajar verdad adonoren hay gente que defiende el adonoren yo creo que el adonoren lo hemos tenido durante 70 años más o menos entre comillas y el adonoren hace que esta disciplina siga siendo amateur claro el tema es cómo romp entonces cómo rompemos eso esa es la pregunta cómo se rompe eso tiene que ser lineamientos federativos tiene que ser lineamientos de los clubes cómo se rompe eso porque lo vamos a seguir eternamente así dime Walter Toño está aquí te quiere decir algo no sé si corresponde a esto pero cortito no me quería meter pero sabes lo que pasa que yo lo viví desde el año 80 en adelante hasta el 91 que estuve en la selección más de 10 años el tema es el siguiente la a ver las selecciones o los jugadores los clubes hacen se consiguen resultados en este caso la selección de esos tiempos consiguió resultados en la marcianita consiguieron resultados ahora qué pasa cuando tú consigues resultados hay una federación que administra todo esto ellos al conseguir resultados empiezan a recibir plata reciben la plata y no se distribuye como debería distribuirse y ahí está el problema ahí está el problema porque claro si yo salgo salimos cuarto en el mundial del 80 salimos cuarto en el mundial del 82 tenemos dos cuartos puestos que no se había conseguido nunca y no nos ofrecieron una cancha techada qué pasó con los dineros que se aportaron para el disculpa disculpa se faltó el 89 argentina bueno estoy hablando de esos cuatro años de todavía me queda el 89 si me queda llegar allá todavía pero bueno pero qué pasa con esos dineros qué pasa con los dineros que si la federación chilena o sea la marcianita la marcianita consiguieron un título mundial la federación tiene que haber perseguido algo retribución ya sea económica publicitaria lo que sea y es lo que decía cristian no se aprovechó dónde llegó dónde está entonces qué pasa que los dirigentes lo único que quieren aprovecharse de ese momento campeones mundiales o cuarto en el mundo quieren llegar llegan ahí y qué hacen según yo se roban la planta oye la cagó más mi hermano está bien yo soy hermano pero está bien bueno dijo lo que lo que piensa porque él lleva más tiempo acá y visualiza y a él le pasaron muchas más cosas que mí él vivió muchos más procesos que yo entonces la pasó mal fuimos marginados en Cuba los dos por Farrero nos echaron al puta que nos han echado aparte con Toño bueno o sea la solución sería entonces que aprovechando los triunfos por lo que desprenden las palabras del Toño aprovechando todos esos empeñones que se han tenido no se han materializado para los deportistas no se han hecho más canchas dónde están esas platas cuando debería haberse invertido en infraestructura ¿verdad? etcétera 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 entonces el problema y no será chicos qué pasa porque cuando se postulan estos cargos federativos también son a dolores yo tengo entendido que son a dolores también no parte también de ahí el problema porque son a dolores bueno pues si están los ítems están los ítems especificados para entrenadores dirigentes secretarias X X X tienen que llegarle a la gente para que yo recuerdo se dan viáticos oye si esta cuestión no se trata de viáticos es como te doy un un bono de no sé de desabucio parece la hueá como que ya ah esto si no si este es una tiene que tiene que ser una profesión en general el entrenador es súper difícil los papás tienen que entender que el entrenador está manejando a sus niños denle las armas necesarias pero no que no le paguemos tanto a este que no le paguemos a este oye si el entrenador tiene que ganar y ser dignamente aparte que te da como club te da un estatus tengo al mejor entrenador pagado bueno y eso significa que el entrenador se tiene que preparar también el árbitro le están pagando 100 lucas por partido por decir no sé los precios oye oye no puedo cagar tengo que prepararme tengo que hacer esto va a ser más preocupado de que profesionalmente de prepararse un entrenador un preparador físico todo el ente que maneja la parte deportiva eso Walter es un tema complejo es un tema complejo porque nace desde ahí desde los cargos dirigenciales de ahí hacia abajo hacia arriba hacia los costados hacia todos lados hay muchas cosas que no van en forma coherente entonces ahí se si dale un poco lo que lo que a mí me no sé si decir me duele un poco o me duele el corazón yo creo que aquí todos los que estamos incluido Toñito un gusto verlo todos somos comprometidos con el hockey pero hay muchos que juegan terminan y no los vemos hasta que hay un subamericano mundial y se ponen en la orilla lo que te contaba la otra vez de la cancha criticar al otro que está haciendo algo yo decía la otra vez si yo yo me voy del hockey activo de la cancha me salgo de la cancha y después formo 5 o 6 jugadores el universo que tendríamos así como como Cristian nombró esa larga lista yo creo que a lo mejor de la selección que nos tocó estar debe ser él yo y seguimos mirando para el lado y nadie más entonces si los 10 15 cada uno hubiese aportado 5 nomás esto se va multiplicando y vamos creciendo pero somos un poco egoístas no sé si mezquinos con el deporte prácticamente no les devolvemos nada al hockey hay otros que han viajado mucho más que nosotros dos juntos recorrieron medio mundo jugaron en todas partes y con suerte juegan en los viejos y si no los ponen se enojan y se dan y si uno dice oye que devolviste al deporte por último que juegue el hijo de él no sé o que regale una choca para el campeonato no sé claro entonces esa falta de compromiso si yo quiero mi deporte como muchas veces que sufrimos que lloramos yo por lo menos tengo que darle una mano de vuelta y donde pueda ser un aporte lo hago así como lo hace Cristian en Estados Unidos como lo hago yo arbitrando hoy día como lo hacen otros como entrenadores pero uno mira para el lado y de la generación de uno no hay nadie bueno o sea si tú ves la foto no hay nadie más entonces eso eso es triste para mí porque como bien dice Cristian vivimos una época no sé si de oro o dorada pero fue hermosa la época unos campeonatos nacionales en el estadio de Chile y uno no no había que trabajar así que uno no sabía perdía la noción de tiempo no sabía si era de día o de noche en todo el lugar es oficial todos los días Carlitos Carlitos nos concentramos en tu casa en la casa de Don Wilfredo nos hacían pizarra éramos chicos ponían la pizarra nos concentraban para los campeonatos puta que era era difícil en ese contexto nos llegaban juntos al Santa Rosa de las Condes exacto o sea era una era una una cumplea mayoría de personas pero los papás todo el mundo en pro de lo que estaban haciendo los hijos que éramos juntos pero hoy día es como muy separado si un muchacho es muy bueno los papás de al lado tratan de de que no sea tan bueno porque si no no va a jugar mi hijo en consecuencia que debería ser al revés ese debería incentivar al hijo bueno es por el tema competitivo mundial de la gente aquí en la competencia para ganar más dinero pero no para vivir la vida yo ya voy a cumplir 60 años y la vida me dice que el dinero te ayuda pero no te da felicidad hay personas que han estado a un segundo de no estar en este mundo y volvieron y la vida les cambió y cuando uno le cambia la vida en ese contexto tú visualizas de otra manera lo que quieres entregar por eso yo igual te decía el libro negro del hockey me llame no se trata nada de eso sino se trata un poco claro tengo muchas más cosas que podría decir pero también ya son 60 años casi y que no quiero a esta altura de la vida si puedo aportar algo voy a tratar de aportar no ahora muchas veces el aportar algo significa también decir la verdad cuando tú dices la verdad en vez de de pensar que estás dañando a lo mejor estás aportando a que las cosas nos vuelvan a suceder como sucedieron para muchos de nosotros en algún minuto eso básicamente por ahí Sergio tenía una foto en algún minuto de cuando yo yo viajé a Italia que en realidad jugué en segunda pasé a primera después jugué en tercera etcétera etcétera pero y mucha gente oye este jugó en segunda este jugó en tercera este jugó aquí este allá bueno hice no sé cuántos goles para más mala pata mía suerte como vemos yo no salgo con ningún gol en los libros americanos o sea de Italia sale Toño con los goles que yo sale Toño como goleador cuando se equivocaron y pusieron Antonio Espenosa no sale Cristian Espenosa así que ni siquiera hice nunca un gol en Italia entonces es una cosa es decir pero no importa qué te quiero decir que da lo mismo en el contexto general si no importa nadie sabe cuando hay las críticas bueno ¿por qué se fue este? ¿por qué hizo tal cosa? ¿qué importa? ¿ayudó al deporte? ¿entregó algo a la gente? etcétera etcétera estas cosas no la gente no las no las dimensiona está en la crítica no que no hiciste nada que hiciste que fuiste que no fuiste ahí está Cristian Espenosa con tu hermano ahí vivimos en el Lodi Toño jugaba por Jovinazo y yo jugaba por el Lodi y ahí nos encontramos nos encontramos en contra estaba un partido eso fue en la ciudad del Lodi mira no sé bueno ahí ahí les pido les pido disculpas a todas las personas que nos están viendo no ponga más alguna en tople ahí en un par así que no la pongáis no la pongáis hay una ¿cómo se llama? Pedro Aragona está preguntando porque se escucha cortado oye no te preocupes tranquilo tranquilo hay un celular así que que nos disculpen después vamos a editar esto y lo vamos a emitir porque estamos con problemas de internet de la internet exactamente oye yo quería hacer un comentario aparte de lo que lo que estaban hablando todo de que en realidad la gente no dejaba nada y todo eso lo mismo ahora bueno ahora están los comerciales acá mostrando atrás pero yo estoy mostrando en la pantalla atrás mío los partidos que transmitimos en el fin de semana ¿cachai? y nosotros vamos para allá como lo decía en un principio lo vuelvo a repetir discúlpenme el francés nos sacamos la cresta y nadie nosotros estamos haciendo algo lo que yo estoy yo le decía a Cristian de que todos los documentos todos los programas que nosotros hacemos quedan guardados en la biblioteca nacional para que la gente los pueda ir a a buscar como documento como información y eso es súper bueno porque si no estamos hablando con Cristian hablamos recién con el hermano que son personas que tienen historia pero y si nadie la sabe ¿cómo lo vamos a hacer? es lo mismo que un periodista hoy día salía un Twitter donde un periodista deportivo estaba hablando con alguien y él le decía yo fui el ¿cómo se llama? este el jugador el jugador de fútbol ¿cómo se llamaba? el antiguo ¿cómo se llamaba? que se me olvidó bueno que lo nombró y él dijo no tiene que haber sido tan bueno porque yo no lo conozco y resulta que es una historia Elías Figueroa ¿cachai? y el periodista no tenía idea quién era Elías Figueroa ¿cachai? así son los periodistas que tenemos ahora ¿cachai? y es eso hay que hay que recordarle a la gente hay que recordarle la historia ahí tenemos a Cano Cano tiene todos los recordes bueno su papá hay que decirle que vea el video del mundial del mundial del 74 de Figueroa claro exactamente y es eso y nosotros por ejemplo el detalle es que nosotros que hacemos esto casi por amor al arte y siempre estamos criticando que no puede ser por amor al arte pero resulta que nosotros queremos dejar un legado queremos que la gente mucha información tiene Don Mario Mesa se preocupó muchos años juntar muchas cosas claro por ejemplo Don Mario tiene un documento que si no lo escaneamos con Cano se va a perder porque son hojas de recorte de diario y ya eso se va hay que digitalizarlo que estoy y eso pues eso era lo que quería decir mi humilde opinión y que trataremos de hacer un compacto no con las cosas que dijo Cristian sobre otro Cristian no eso oye estamos ya oye hay que recordarnos a los que nos están viendo que este programa lo vamos a volver a tirar verdad no sé Sergio va a avisar ahí en la página para que salga completito como corresponda al final sí eso mismo Cristian Cano voy a partir por Cano algunas palabras hacia nuestro invitado Cristian Espinosa bueno primero agradecer a ustedes la invitación ya considerarme parte de la familia MAPES y a Cristian un gusto verlo con él hemos tenido algunos contactos telefónicos ahora y agradecerle recordar tanto tantos momentos tan gratos en la católica otros más ingratos recuerdo una vez que pedimos un campeonato y al otro año lo ganamos y salimos en la foto todos llorando ahí una foto eterna que hay que poner después por ahí y y decirle que siga aportando porque creo que esa es la única forma que podemos mejorar nuestro querido deporte querido llamado deporte ya a esta altura de la vida y el enfoque que le dio a la vida también nosotros ya en esta edad es más aportar y lo que pasó sucedió y y siempre pensábamos que estábamos haciendo lo mejor uno uno desde el punto de uno siempre cree que lo está haciendo bien pero a veces se equivoca nos equivocamos pero creo que lo hicimos con tanta pasión con tanto cariño que ya es un detalle un detalle más y agradecerle a ustedes nuevamente la invitación y cuando gusten cuando necesiten la documentación bueno Cristian prácticamente vivimos a veces en nuestras casas así que cuando guste también si necesita algo que me lo pide y se lo haré llegar no hay problema ok gracias muchas gracias Sergio nada agradecer a Cristian que nos hemos visto súper dos veces ¿me escucháis o no? ¿Varter? Sergio ya ¿me escuchas? ah ya ya voy a continuar porque hay un delay seguramente por la conexión que tenemos que está mal yo quiero agradecer a Cristian porque como si si silencio silencio voy a cortar el audio ya está cortado Walter con Cristian no hemos visto dos veces nomás y las dos veces la hemos pasado súper bien nos conocemos muy poco tiempo y Cristian me considera su amigo y yo estoy agradecido de él porque él tiene muchas historias que es lo mismo que a mí me llamaron en algún momento para poder transmitir los partidos de los máster y después empezamos a hacer este programa hubieron diferencias con alguien que lamentablemente se fue y como se llama pero al final todas las cosas todas las cosas las buenas y las malas pasan por algo y que rico haber conocido a Cristian y tenerlo ahora acá como como invitado y bueno las cosas nos sucedieron como nosotros quisiéramos como nosotros no podemos manejar cosas hoy día se me cayó el internet se cayó en todo el sector acá en San Miguel y nada pues darle las gracias a Cristian por estar acá tiene muchas historias no pudimos poner todo el material y vamos a tener que volverlo a hacer nomás vamos a tener que volvernos a hacer otro programa con Cristian y que y me parece súper bien de que toda la gente tenga la cabida en hockey como decía Álvaro que hay gente que no dejó nada hay gente que está en contra hay gente que está a favor de distintas cosas pero al final todos cabemos porque todos tenemos que colaborar y tenemos que hacer y construir este deporte y que este deporte lo conozcan más personas y por eso lo mismo que digo yo que los clubes no tienen que mantenerse cerrados a sus comunidades tienen que abrirse y tienen que participar con sus comunidades y eso nada más y muchas gracias Cristian por estar acá y te pasaste y nos vamos a juntar por tercera ahí la tercera B ya va a ser apoteósica eso oye 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 Cristian bueno algunas palabras quería hablar algo antes de dar el cierre Cristian dos segundos se me va a ir la batería porque venía de viña espera déjame dos segundos nada lo más importante agradecerle a usted por la invitación a aló si si dale escuchamos ya yo no los veo pero me escucha verdad si 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 ok agradecerle a usted por la invitación y a Canito bueno un cariño 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 de verdad yo creo que con Ricardo mi hermano él y sus hermanos fuimos como una familia éramos como todos hermanos ahí éramos ahí estaba Osvaldo el Palo Juan Carlos éramos una familia vivimos el hockey desde el punto de vista de familia nos queríamos nos pegábamos pero siempre y si tratamos de hacer cosas para para beneficio del hockey y también para nuestro equipo en la época a ustedes dos Walter y Sergio gracias gracias por lo que hacen creanlo o no yo si se los reconozco estando allá así que sigan adelante y cuando necesiten algo mira tú tienes mi internet o sea mi email para cualquier persona que quiera saber algo o quiera preguntarme algo en alguna situación de hockey ese tipo de cosas se lo pone ahí y yo puedo contestarle y darle alguna no sé si nociones o algo que yo pueda ayudarlo ok 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 la línea yo no sé si estoy con ustedes todavía estoy con nosotros todavía ya ok oye bueno agradecer acá no que un mappet más verdad ya se incorporó de hecho tiene también el aspecto de un mappet igual que nosotros es un mappet más usted escucha el caso de Sergio bueno para qué decir y Cristian agradecerte por tu tiempo sobre todo oye agradecerte Cristian por tu tiempo por estar acá por querer compartir con nosotros parte de tu experiencia salió un poco cortado este programa pero lo podemos hacer de nuevo no hay problema tenemos tiempo hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo con personas que han sido comprometidas con esta disciplina como es tu caso el caso del Toño que ya lo vamos a tener como invitado más adelante la mujer comprometido así que agradecerte gratamente también por tu apoyo con nuestro programa por esta locura que se ocurrió hace 3, 4 años atrás 4 años atrás próximamente de hacer este programa y que aún perdura y espero que dure mucho más tiempo y que tratemos de difundir lo más posible y de volver tal como decía Elcano de volver de alguna manera personalmente lo hago por el Toño Luna por el papá de Elcano don Mario Mesa también apasionado del hockey y don Mario el otro día tuvimos un programa especial con él y por eso estamos acá difundiendo esta disciplina que es el hockey y patín junto con eso también patín carrera el caso de José Cumbán patinaje artístico también Natalia que ya no pudieron estar acá por razones laborales pero agradecerte de todas maneras Cristian sobre todo por tu tiempo y tu prestancia para con nosotros gracias 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 Walter ¿quién viene? chicos ¿quién viene el próximo lunes? el próximo lunes programa especial tenemos el próximo lunes feriado y nos vemos a las 20 horas tenemos a el próximo lunes tenemos al hijo de Sergio Villegas al hijo de Sergio Villegas que nos va a contar las cosas que el papá hizo nos va a mostrar fotografía etcétera etcétera el hijo de Sergio Villegas Rodrigo Villegas listo eso no más muchas gracias por habernos visto vamos a tirar de nuevo el video así que nos vemos chau chau nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.